Hola, buenas noches y bienvenidos a esta nueva semana en InfoNegocios. En InfoNegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Tele8. Cualquier cordobés puede comer aquí, en el centro de la ciudad, exactamente el mismo plato que en Nueva York, que en Punta del Este, en Las Cañitas, en Buenos Aires o en Miami, siempre y cuando se siente en la cadena Novecento. Este conjunto de restaurantes que está en las principales ciudades del mundo, ahora también va a abrir una segunda boca aquí en Córdoba, a la que ya tiene en el centro de la ciudad, en el Cabildo Histórico, se suma otra en Villa Allende. El Comercio, compañía de seguros. Desde 1889, la tradición de cumplir. Ubicado en un Cabildo Histórico, somos un clásico y el nuevo proyecto que ya está prácticamente al caer, que estamos en obras, es el nuevo Novecento en el Driving Gold Villa Allende. La diferencia básicamente va a ser que se va a flotar de noche como restaurante, y el lugar va a estar también a disposición de la gente para eventos, tanto personales como sociales. Va a tener una carta de sanguchería, va a haber algo distinto al de los adunos, al mediodía va a ser algo mucho más liviano con respecto a lo que es el Cabildo, y por la noche va a ser prácticamente la misma cadena. Es una cadena internacional que nace en New York, después se instaló en Argentina, y hoy por hoy el crecimiento también se ha dado mayormente en Estados Unidos, en Miami principalmente, con dos locales. Cuenta con dos locales en Buenos Aires, un local en Punta del Este, uno en Córdoba, y el próximo en Córdoba abre. O sea que en un par de días tenemos dos Novecentos en Córdoba. Y para destacar lo bueno, que se están estandarizando todos los locales. O sea que vaya hoy en el Novecento de Córdoba, vas a comer lo mismo que en el de Cañitas, lo mismo que en el de Punta del Este, el servicio va a ser igual, la mantelería va a ser la misma, las copas, la decoración de los locales, todo va a estar estandarizado, al igual que en Estados Unidos, Buenos Aires y Punta del Este. En esta época del año las lluvias empiezan a espaciar y el riesgo de incendio en la provincia aumenta. Por eso, ante un incendio forestal, tenés que llamar sin perder tiempo al 0800-888-3834. Cuando el riesgo aumenta, aumentamos la prevención. Es un mensaje del Plan Provincial del Manejo del Fuego del Gobierno de la provincia de Córdoba. El sueño de la gente de Tarjeta Naranja es que todos tengamos en la billetera cuatro tarjetas naranja. La clásica, la Visa, la Mastercard y ahora también la American Express. De eso vamos a hablar mañana en Infonegocios TV. Ahora nos despedimos. ¡Aye equipo! Suquía, Grupo Macro. Tu banco cerca, siempre. www.mariajoseprimo.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!